Canal Puebla punto com Y nos vamos para ti mi querido Capricornio Tan chulo, tan vicioso, tan lindo Caprichudo Ay no Oh my god, y ya hasta se me cayó la víbora Porque si tienes que ponerte cosas así como que Para protegerte Porque no manches, siguen, siguen Y siguen, y siguen, estas tepocatas Y moveras rastreras, gobernándote Híjole de Ay carambas, ay nanita del barrio de Santa Anita Te salió que te tienes que depurar Te tienes que alinear Te tienes que levantar, no con el pie izquierdo Sino con el derecho, hacerte unos Cambios de energía, de emociones No te puedes, si todos Mis queridos Capricornios viven o duermen En una cama individual, nunca van a salir Nunca se van a casar Se tienen que dormir en una cama matrimonial Para que salgan y las parejitas Este mi re que te parejas, acuérdate que en la cama Todos emparejan, pero mientras Bueno las emociones no te puedes quejar Tienes una lana, una victoria, vienen cosas buenas Pero siempre te sientes triste y solitario Como la vikinga, nadie te quiere Nadie te socorre Y a pesar de que eres muy apapachón Y que todo lo que quieres lo empiezas a lograr Pero a través de la lana Nadie te quiere por tu buen corazón Así que cuidado, no compras el amor Acuérdate que el amor no se compra Ni tampoco se compra la salud Ni cosas tan básicas de la vida Pero vuélvete más emocionado Vete a las cosas que no se compran, verdad Y crea un universo de fantasía Y más bien de realidad Porque luego a veces fantasías mucho Mi querido Capricornio Tienes que emocionarte más De las cosas sencillas de la vida Hacer cosas altruistas Ecológicas Vete al campo Empieza a ver que tú Empiezas a crear cosas divertidas A pesar de que para ti todo es la lana Digo, sí, es muy importante la lana Pero tienes que saber A qué vienes al mundo Deja huella, ¿no? No por tus lanyas Porque nada te vas a llevar Pero sí por dar un buen consejo Por apapachar a la gente que te ama Y porque saber que usted Viene a dejar algo más Que el dinero y la economía Entre sus familiares, hijos y demás Va a haber mucho apapacho Mucho recumeco Y usted tiene que sacar Todo el power Y todos los buenos sentimientos Acuérdate que los valores Son importantes Así es que vas a hacer Algo ecologista Y tienes que meterte más Más en las cosas naturales De la vida Así es que Este consejo Después de este equilibrio Hacer más natural Y no tan materialista Organizarse Y dar lo mejor de sí En esta semana Mi querido y amado de mí Capricornio Canal Puebla Punto com